Pues bien amigos, ya regresamos, ahora con ustedes, Francisco, Francisco Ruiz y con nuestros invitados, Erika Navarro y Amparo Navarro, que es Amparo Robeledo, perdón. Ya vamos a ver, madre e hija, aquí desde pequeñas, pues en la charrería y pues practicando el deporte de la escaramuzas. Bueno, quisiera hacer unas pequeñas preguntas que nos contarán primero de dónde viene la escaramuzas o por qué sale o qué función tiene dentro de la charrería. Mira, la escaramuzas se funda como en los años 50 y es porque pues siempre había mujeres, ¿no? Dentro de las charreadas y todo, y pues necesitaba así como que ver lo bonito de las mujeres. Primero se formó lo que fue el carrusel, que eran cuatro niñas y cuatro niños, y hacían ejercicios y todo, pero como también todo lo de la charrería eran puros hombres, entonces se dijo, no, pues mejor que sean puras mujeres, que realicen lo que son ejercicios y todo, en ese tiempo no se calificaban, eran solamente por gusto. Ahora sí se lleva un reglamento, se califica, la rutina tiene que llevar 12 ejercicios, que pues sí son de muy alto riesgo, y pues tiene todo un reglamento, el vestuario, cómo tiene que ir todo. ¿Qué es el vestuario? El vestuario. Hay tres tipos de vestuario, el de faena, de media gala y de gala. El que por lo regular siempre se ve en las escalones es el de faena, que es como el traje de Adelita, que consta de lo que es moño, de la cabeza, reboso, botas, palpilla, y palpilla almidonada, una escuela nada más, en el fin izquierdo, ajá, y pues ya, el vestido, ¿no? que ya es opcional si es cruz, al palpilla, o todo completo, no sé, y solamente, tiene sus medidas también, tiene que ir como a la cita de la rodilla, en lo que tapa la bota, también no tiene que ir hacia abajo. Y tiene que ir muy ampor, demasiado ampor, sí. O sea, que hay varios como eventos, como para comienzas tú, en las varias secciones que ponen, el de gala, faena, pues son eventos, o simplemente... Sí, para competir por lo regular siempre es el de Adelita, por la comodidad de que vas, senta a mujeriegas, que lleva los dos pies del lado izquierdo, y pues sí es medio difícil montarlo. El de gala, porque el traje de gala es una falda recta, ajustada al cuerpo. El de gala, lala, es por lo regular siempre son de color negro, como tonadura de plata. Y ya el de media gala, pues se lleva que la musa, que he borbado de la musa, o borbado de, que diro de oro, que diro de plata, y cosas así, ¿no? Pero son por lo regular más como para la que se diferenciea de la escaramosa a lo que es la reina. La reina siempre va más así. O los tradicionales bailes del Día de la Gala, ahí sí van todas muy de gala. Muy elegante. Sí, muy elegante. ¿Y esos bailes del Día de la Gala tienen un tiempo para crearlos o...? No, por lo regular se hace lo que viene siendo el Día de Charro, que es el 14 de septiembre, y van, te llevan a la invitación y van a escucharte. No es de que hay ensajarios ni nada, ¿no? ¿No se coordinan? No, porque nomás hay como el jarabe, el tapatía, es uno de los que se baila. De los tradicionales, ¿no? Sí, de los tradicionales que siempre se baila. ¿Como a cada final de como feria o eventos en donde se baila ese tipo de...? Hay veces. ¿Hay veces el amor no es como tan...? No, no, no es tan tradicional, casi nada más en lo que viene siendo... ¿Alguna experiencia que te ha vivido algo, algo que te deja como marcar, que te estuviera alergia, que no se me olvida de que la escaramuza caballito... Los regaños de mi hermana, a mí me adoro. Ella sí es de escaramuza de años y años y años y años. Yo era como en tiempos, ¿no? Sí, sí, vi todo, pero ella sí fue a contencias y todo, fue reina mucho tiempo de los chavos. Entonces, como que quería así, como que mira esto y lo otro. Y yo ahora es como muy despistada. Y sí, me acuerdo de una vez que me subía un pelo al caballo y me dijo, hazlo correr. Y yo así de, ¡no! Y ya, hazlo correr, ya tenía como siete años. Y ya, ¡no! Y pues ella sí era de que se subía, como era... Todo muy bueno por la vida. ¿De ella chiquita estás en...? Sí, pues del... De hecho, tengo una foto que tenía un año y ya tenía yo mi vestido de escaramuza. Sí, ¿dónde le leo? Pequeño, ¿dónde leo? Nació siendo de familia Charro. ¿No es la familia de Charro? Sí, pues mi abuelo es fundador de la historia de Bajamín. ¿De la familia de Charro? Sí, ya lo traemos en la sangre. Ahí tengo otro de mis hijos que es también Charro. Y pues mi hija, acaba de mencionar ella, Minerva, es caramucera. También, junto con ella. ¿Eso saben en desfiles, eventos, oye, Minerva, ¿qué te retiro eso o sigue en la pegada? Sí, hace poquito que tuvimos... Desde la escaramuza, un campeonato de escaramuza, ella fue caporal. ¿Y caporal? ¿Y qué no se puso para público que es un pecado caporal? Ah, es de cuenta que salen todas las muchachas que van a competir, y ella viene y va dirigiendo todo, dijo la oración, se reza una oración de la Adelita, y ella está al cliente, por ejemplo, ahí no pasó nada, pero si hubiera habido algún accidente, pues ella ahí está. ¿Es que siempre antes de salir a esa escena tienen su oración de la verdad, Adelita? Sí. No, no, no lo sabía. Oh, no, sí, y es muy bonita esa oración. ¿La oración de la Adelita? ¿Se la sabe la razón? No, que no voy a saber, ¿no? Solamente leyendo la... Es larga, pero muy bonita, entonces él pide que las cuide y está muy bonita. ¿Cara evento, cada exhibición no tiene tanto riesgo? No, sí. Claro, sí que es de amor, ¿no? Sí, igual que la de la charrería, pero también acá, pues, no hay mujeres. Sí. Y luego van... ¿Y por qué el hombre montaos a mujeriega? A mujeriega, el hombre monta horcajados, que viene con... Sí. Los pies o el caballo. Entonces sí, para la mujer era medio incómodo, ¿no? Estar así. Y esas sillas ya eran usadas en Europa, allá con las gallinas y todo. Entonces ya de ahí, antes eran muy raras, eran como solo un asiento y un suelito, ¿no? Y ahora ya se les fue acomodando a estilo, pues, el estilo charro y todo, ya tienen sus asientos y todo. ¿Es similar al de los charros o lo tienen? No, pues, sí es similar la forma de, ya tipo, de las cantinas, los estribos, o sea, donde se ha reshincho y todo. No, solo el asiento, el de ellos es de esta bolsa, ¿no? O no, ellos, así, es de varios materiales. Pero y el de nosotros, no, el de nosotros es como un asiento. Y su cuero. Los cuernitos y uno acá. Cuando hacen sus exhibiciones, también los sí tienen un poco más de seguridad, ¿no? Porque como éste estuvo montada de lado, así como en sus exhibiciones, no sé, van un poco más a la hora de tener un cintillo o algo que las agarre para el momento de que trote el caballo una vez. Pero hay un puro equilibrio que vas, un cuerno te agarra esta pierna, y esta pierna va entre los cuernos, así. Entonces vas así, y es solamente al decir, así, te vas acusando nada, ¿no? Sí, la silla y la mitad del caballero, pues un poco más. Y aquí en el diente, ¿no? Pues se llama el barca. Ajá, la silla de los percinos más barcos. La verdad es la de ustedes, es silla. Silla, no está. Así es, es una cosa diferente, como comenté la compañera. La arriba lleva dos puerritos, donde tú vas a su firma aquí, y la de abajo, para otro cuerno. No, no, no. Sí, la pierna izquierda va en el estribo, y aquí va un cuerno, que es la que te va macizando esta. Y arriba va esta, en otros dos cuernos. Dice que es un cuerno, va a decir, bueno, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, a los puerritos le dicen, bueno, no, uno eso sí, como en arquito, como si, bueno. Para que el trofadito pueda funcionar. Ajá, y el otro sí son paraditos, pero son como este ancho, así, chaparritos. Y también son como, pues, pareciera como que tienen algodón adentro, pero no, es de lo mismo de la cinta de la gente. Y van forrados igual, de acuerdo. Y el miedo, ¿cuándo lo perdiste, cómo lo perdiste, o...? ¿Cuáles caídas? Sí, ¿cuáles caídas? Ninguna grave. Sí. ¿Cuáles graves? Sí. Sí, pues, yo antes sí era bien miedosa. Yo era, no, y no, y la vencha es de que no me la voy a subir a un caballo, no me la subo, no me la subo. Y ya después se formó, aquí en la escarabosa infantil, y ya pues todas estábamos como en la misma edad, chiquitas, y ya. Y ya empezamos a perderle el miedo, y ya después, pues ya, de la primer caída, ¿no? Y si te caes, pero como que no agarras el rollo de me caí. ¿Cuánto días con más de miedo? ¿Cuánto días con más de miedo? Ah, ¿cuánto días con más de miedo? Hasta que ya, este, como que ya estás en el sol y ya llegan a levantarte, ¿no? Pero en ese rato, como te levantan, estás bien todo, y te vuelven a subir. No te... O sea, de que te caes, acúdete y vuelven a subir. Tuvo una caída que andaba con todo y el caballo, se cayeron los dos, y se levanta ella toda enterregada de la cara, y, ¿qué le pasó a mi caballo? ¿Qué le pasó a mi caballo? ¿Qué le pasó a mi caballo? ¿Qué le pasó a ella? Ajá, y pobrecito, pues el caballo se le enterró en la pancita la escuela, pero tan noble, tan noble el caballo que se quedó allí donde se cayó, hermoso caballo. Y ya, se sacudió y se volvió a subir. Y tres caídas fuertes, otra, esa fue ella sola, porque quería entrenar para los de los barriles, y otra que andaban en el avance, ¿sí? Dos fueron en un ejercicio de la escala musa, que es ejercicio obligatorio, todas las escala musas lo llevan. Este es el famoso abanico, recogedor de aplausos. Van las ocho, y van la primera, la segunda va a lo que viene siendo las piernas de la compañera, y así. Y sí, yo, se me la dio la albarda, y me fui el caballo. Nomás chupo el delanillo. El delanillo, pero también, como tenía muy, muy buen caballo, pues sí, la albarda quedó en lo que viene siendo la panza del caballo, pero el caballo no hizo nada. ¿Y cómo tú supones el caballo? Yo creo que entre ustedes siempre tienen una conexión, pues muy, muy ampegada al caballo. Es más, es más bien ya, te dicen, ¿no? Pues conseguir un caballo, pues no es tan fácil, porque es, pues, que la alimentación, y que te sirvan, y ya, pues es más bien de que tú te acoples al caballo, y después el caballo a los demás caballos, y a las rutinas, y todo, porque aquí, pues, tienen que girar, no tiene que ser un caballo de oso, porque, pues, no te sirve para ir, porque van a andar mordiendo, o pateando a los demás caballos, y es mucho riesgo. Entonces, sí, tiene que ser un muy buen caballo tranquilo, que sepa girar, y que sepa dar juntas, que se sienta el caballo en los brazos. Cuando alguna vez, no sé si te ha pasado a ti, que tu caballo no se sienta un poco indispuesto para salir a escena, que te digas, pues, ah, mi caballo se siente mal, o está así, o tristón, o algo así, y eso, para conseguirle otro caballo, ¿lo consigues en ese momento? Pues, simplemente, para que no salga a escena, y... No, pues, imagino ahí, ahora sí que obligas al caballo, porque o sales, o no hay de otra, a menos de que... A variarlo, a variarlo. Y, de hecho, usamos barras de membrillo, solamente de saber a su poder usar. Y, pues, sí, ahora sí que... ¿Sabes, sabe? Sí, porque es muy difícil, que el caballo se tiene que aprender una rutina, al igual que tú. Entonces, si en ese rato dices, no, pues voy a cambiar de caballo, y cambias, y que resulta ser un caballo bailador, entonces se empieza la música y el caballo empieza a bailar, no va a empezar a hacer los ejercicios, y todo. Y, como todo es a malofe, entonces, sí, no. El caballo también, de hecho, no tiene que bailarse, es para escalar un soporte, y no te va a hacer eso. Sí, solo va a estar así, y muchas cosas. ¿Y hay asociación aquí de escalar un soporte? No, de hecho, se está abriendo una invitación para, vamos a formar una. Y la primera junta va a ser este viernes, a las 5 de la tarde, en el Enzo Charo, para quien guste ir, y ya para empezar a ponernos de acuerdo cuando entrenar y todo. Esperemos que para septiembre ya haya algo formado, y ya pues, hacer, no sé, si nuestra primera presentación, o igual si no sé, ya concreta algo, transgieren el desfile. ¿Y haciendo ya su asociación, pueden participar en algún tipo de eventos, no? Sí, 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 pues, eventos abiertos, porque cuando estás igual ellos de charros, y nosotros de escalar nos eras, tienes que estar federado, con la generación científica, con la charrería. Ajá, entonces, para poder ir a competir, tienes que estar federado, y en las escalar nosas, todo tiene que ser igual, excepto el caballo y la mujer, ¿no? Pero hay todas las botas iguales, calzonera igual, faldillas iguales, vestidos iguales, espuelas iguales, sombra igual, chapetones, aretes, ajá, todas igualitas. Todos los escalar nos también llevan un mocho aquí, también, todo igual, todo igual. Todos los de referente al caballo, si un caballo va a llevar las riendas, todos los tienen que llevar iguales, en el mismo color, de hechas de la misma, todo, todo, todo. Y todas las barbas iguales, arreglos iguales, todo igual. ¿Hay eventos próximos que tengan? ¿Ustedes? ¿Hay eventos en sí? ¿Ahorita ya no? No hay, especialmente ese tipo de lluvias, a nosotros como charros es difícil, porque las rogas se descomponen con la lluvia, se van a perder, y lo que hemos comentado, lo que hemos planeado pues invitar a muchos niños, igual que la compañera, invitar a niñas y pocasitas para las caramuzas y pues yo creo que le echen ganas, queremos pues que le echen ganas, a ver si el día el charro que se veía el 14 de septiembre, si ya hay una presentación, y si no lo sé como es Erika, pues si no, pues quizá por lo menos ya que se vean en el Espíritu, las caramuzas, de aquí de Ajijí, pero si yo tengo la idea que a lo mejor es buen tiempo de aquí de septiembre, para que ya hagan su presentación en el día del charro. ¿Entonces será como tipo escuela? Es como tipo escuela, porque es solo esta prendería, el base de la de la charrería, igual de las caramuzas es tipo escuela, base de la escuela. ¿Es algún costo o abierto al público, o lo que es la importación voluntaria? En las caramuzas ahorita se está pretendiendo que los primeros meses, muchas niñas van así limitadas, que tengo seis años, entonces nunca se han sido un caballero así, estos primeros, pues estas primeras clases van a ser así como gratuitas, pero ya después sí se va a tener el costo de que pueden formarlas a todos, ¿no? Y el entrenador. Pero ya que haya algo formado, que las niñas ya no les tengan tanto miedo a los caballos, que ya sepan moverlos, todo para ya traerles el entrenador. Sí, porque los entrenadores son cargos. Los entrenadores sí, son algo cariño. De hecho, en las caramuzas es un deporte muy bonito, pero bastante peligroso y muy carito. Y bastante costoso. Sí, sí, sí. Y las niñas se tienen que hacer responsables como ella, después de terminar sus ejercicios, enfriar su caballo, llevarlo, desencillarlo, darle su comida y todo, para que haya una unión, el caballo y la niña. Sí, sí, sí. Y desde... Todo se pilla. O acariciado. Sí, sí. De hecho, en las caramuzas te enseñan de que tú tienes que saber ponerle freno a tu caballo, encillarlo, saber cómo tienen que ir los cascos, todo, porque no siempre vas a tener a tu caballero, algo que esté ahí. Y pues sí, vamos a salir a una competencia o algo y encillarlo. Y tú tienes que saber porque también no puedes dejar un caballecito asfixiado, ¿no? Con la silla. Y todo. Y los caballos sí son de mucho cuidado. Y igual, en el deporte. En el deporte. Para ver, ¿tienes más experiencias? ¿Qué se nos tiene? Primero que tiene más experiencia a la que su hija. ¿Y qué sintió, no sé, el nombre de que paramos con mis hijas, tan queridos, y parte de la tradición? Pues imagínate, un gran orgullo de ver a mis hijas. Y yo decía, vamos a decir, mi papá me viera, que las viera sus nietas, porque él, pues dice, siempre, charro, charro. Él era el que se metía a las altos, todos los toreados y todo. También en tolí. Oh, sí, sí, sí. Y por eso te digo, un orgullo para mí que ver a mis hijas ahí creciendo. Es parte de la tradición de la familia. Sí. Lo que ves es que hay personas que son muchas, hay personas que no sienten, es un hombre, yo no tengo mucho respeto, pero voy por otro lado y aquí en este caso, pues, todos los ingenieros en la misma. Claro, pues sí, y es, te digo, un orgullo y un gusto y por eso con el deseo de que haya más niñas, de que se reúnan y ver florecer otra vez. Claro, otra vez. Sí, sí, sí. Bueno, que si esa escuela, esa invitación que están dando, son muchos dolores de estómago cuando ves que sabes. Ay, Dios mío. En una ocasión tuvimos una niña que hizo la permita y se cae, y se quedó colgada del caballón. se quedó colgada del caballo y parecía bonito, moza de trapo. No, pero la traía para allá y para acá. Nos metimos, brincamos, y no, yo duré casi como 15 días con el dolor de las manos de que el freno del caballo me pegaba y me pegaba, pero lo logramos detener y la niña quedó colgada. Es que, es lo que decimos, que los caballos tienen que ser nobles, porque como en el caso de ella se caía y se quedaba el caballo paradito, pero como en ella la traía, te digo, parecía monita de hilacho, sí, para allá y para acá y ya nomás la bajamos y se sacuden y a portarlos otra vez. Yo recuerdo también una ocasión cuando andaba en lo de la escaramuza me pasó igual, bueno, no igual porque yo me caí y me atoré pero el caballo se quedó, sí, y ya todavía mi papá vivía y se metieron y otro de los señores de los fundadores don Pablito su Juan y ya me lo detuvieron, me desatoraron porque quedé también con hasta se me metió todo el pie en lo del estribo y ya me volví a subir y ahí amamos pero es un gusto que lo traes aquí ya por eso que te cae con más ganas todo de los pies y es que pues es un deporte que se tiene que tener mucho cuidado muchos cuidados de que realizarle todo todo el guarda porque si una cosita está floja ya ya valiste sí o que si el freno del caballo también está flojo si el caballo va corriendo y le jalas no te va a responder entonces pues también puede ser otro accidente y como en este caso de las colgadas es porque cuando tú montas no tienes que meter todo el pie solo es la puntita todo el talón pues de medio pie para adelante tiene que quedar fuera porque en un caso de una caída tiene que ser lo primero que te cae y ya pues si cuando pasa eso de que se toman es porque llevan bien metido el pie entonces a la hora de que se te mueven ya se te metió todo y si pero les gusta les gusta nos gusta y luego pues aquí es algo que falta por la calle y diarios diario y caballos los carriles y un montón de caballos y dices y la escarabusa ¿qué? entonces ¿dónde están mujeres de caballo en la Quinti? son pocas no creo que eran pocas escarabusas no son como se debería como casi casi similar a los carros esto es como como por cada charla una escarabusa y pues no se le ha dado a la charlería pues ya no se falta otra vez escarabusa porque antes pues se abría y todo pero ya está arrepentido si entonces es lo que ahorita con Ramón la mesa directiva la asociación de charlos es lo que está tratando de revivir de rescatar todo eso porque pues es una pena que se pierda aquí en la ribera porque tú vas a Guadalajara y hay muchísimos escarabusas y dices allá que es más difícil con el traslado de animales y todo y aquí que pues lo puedes llevar hasta por la calle esperemos que con esa invitación empiecen a hacer ustedes a tomar una nueva escuela alguna nueva asociación para gente de todas las edades ahora sí que se animen porque así es un depósito que se animen para los caramers pues ahora sí que no hay edades ¿no? sí no hay edades solo que les como diría que les nazca y que les guste que les nazca no se pide ni que ni que estés alta ni que estés chaparrita gordita delgada ahí de las que lleguen son aceptables las que quieran las que quieran las cansadas sin hijos conmigo no quieren nomás que les guste que les guste que tengan las ganas por esta por este deporte por esta cultura echada y luego aparte pues es el deporte de México es el deporte nacional es el deporte nacional es el deporte que vaya que van los Juegos Olímpicos y nos representa es el traje echado el traje que es el traje que nos representa mundialmente entonces sí se imagina que es un traje así que lo tienen que cortar con orgullo sí con orgullo saberlo cortar porque no cualquiera tiene el valor de agarrarse si hubiese un caballo tener la disciplina de seguir todo lo de la escaramuza igual de los charros y pues tener el valor de hacer eso porque ya cuando ves así que los cruces los ejercicios y todo ya no sé que vas a dar igual los charros que ya le volvó un don a uno ¿no? tirando un pial o algo así o que ya se le quebró su caballo en las colas y todo pues mucho riesgo muchísimo muchísimo riesgo el amor era así al deporte en el deporte con eso no sé nada para salvar este este proponento el deporte espero que sí de momento y se rescate yo tengo fe que sí tengo mucho beneficio no sé nada más que agregar sabor ¿a qué cree que se debe que se haya perdido la presión de las escaramuzas? es que es muy costoso es muy costoso tanto mantener el caballo como el vestuario todo es costoso y ahorita como está la economía y la presión ¿el traje ustedes lo tienen que comprar o la asociación se los patrocinan? no bueno la asociación nos ayuda pero la mayoría de los gastos cobran por la cuenta por eso a veces que se hacen que una rifa que vamos a hacer una rifa que por ahí traen nuestros vestidos y eso pero pues solamente así porque muy costoso y ya como dijo ella tiene que ser todo igual todo igual porque cuando llevas a una competencia te revisan hasta la cancionera la familia como tú tienes que tener durante cada competencia pasas a tu revisión igual para ser escaramuza no puedes tener nada de de piercing nada de eso no tienes que llevar nada de cabello en la cara y pues por lo regular siempre es una cola ya acá del entrechón porque también no puedes llevar mi cabello recogido acá ahí si es muy muy estricto se revisan de todo ¿ha participado ustedes como escaramuzas o han ganado algún premio o algún reconocimiento? pues reconocimiento pues reconocimiento sí en el rancho San Gabriel cuando estaba los escaramuzas infantiles nos invitaron a formar parte del campeonato era el segundo campeonato y todo el infantil entonces fue los escaramuzas solamente a presentación y pues ya se dieron reconocimientos y todo en el evento de pasos mágicos que se hace para ayuda de los niños discapacitados también ahí estuvimos con la escaramuzas que yo estuve porque cuando estuvo mi hermana sí fueron a varias competencias sí ellas sí hubo una vez una competencia de puntas y se ganó en primer lugar ¿qué es eso de puntas? puntas explícale mira en los hombres se llama cala de caballo en las mujeres es punta y todo el lienzo todos los dientes charros de pues de reglamentarios son 60 metros de la manga del coleadero y 40 de diámetro de ruedo entonces ya todas están atrás metes a la mitad del coleadero pones a la mitad del fondo pones tu caballo en mano el caballo tiene que estar derechito no se tiene que mover para nada como por 3 segundos así como si estuviera una estatua y te arrancas corriendo a la velocidad pero muy muy fuerte y entras al ruedo y pintan un rectángulo entrando al rectángulo tú sientas al caballo y lo que el caballo raye con las dos patas de atrás es lo que te cuento y llegan a rayar pues a 10 y 6 metros seguido cuando sientas a un caballo en dos patas hay mujeres que se agarran con las dos manos de la brinda como mi hermano ella jalaba con una y levantaba la vara con la otra y así te digo que en esa competencia pues ya es la fuerza de cada quien un fuerza de dominar un caballo algo más que quieran agregar a la cámara a su público pues que las invitamos niñas y mujeres y señoras a que formen parte de los canales a que vamos a formar de la asociación de charros del sujir la junta es el viernes este viernes a las 5 de la tarde ahí en el viernes ahí los esperamos bueno agradecerles ah no agradecerles la invitación y este igual lo que dice la compañera este muy tanto a todos los niños este yo pienso que el próximo martes tenemos una fecha este para empezar también con los chiquetines este esperemos que empecemos con esto y esto gracias por la ciudad gracias 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 que se animen que se animen para formar parte de esta gran familia charro gracias nada más reiterar lo que nos acaban de comentar nuestros invitados o sea ese público bonito pues animarse a ir ese viernes a y en su charro es la y en su charro va a ser pues la la invitación convocatoria para que para no perder esa bella tradición ese bello deporte que realmente poco a poco está perdiendo y órale a rescatarlo y que ahora sí aquí tenga uno de los más grandes grupos de charros escaramuzas y que mejor rescatar eso para para crecer en este tipo de la charrería escaramuzas pues bien amigos vamos a un pequeño corte porque vamos a hablar también un poquito más de los charros además lo dejamos una maravilla vamos a un pequeño corte y ahorita volvemos gracias